Rosario, 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 María la Madre de la Iglesia Muy queridos jóvenes de la Arquidiócesis de Barranquilla, como todos los años los quiero invitar para que nos encontremos este 14 de mayo a las 5 y 30 de la tarde partiendo de la parroquia de Pepesto Socorro hasta la Catedral María Reina para el Rosario RUN 2022 Es el encuentro de los jóvenes con Jesús, es el encuentro de los jóvenes con otros jóvenes no solamente para ensanchar el horizonte de nuestra vida sino para pedirle al Señor que nos dé muchas vocaciones para la vida sacerdotal para la vida religiosa, para la vida matrimonial, para la vida laical Que María Santísima les acompañe y ella les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!